Hola fashionistas, que tal estáis? Espero que estéis super bien, bienvenidas de nuevo al canal, al nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo que ya no es lo típico que hago, lookbooks, hijab, estamos harta de lookbooks y de tutoriales de hijab aunque confieso que me encanta hacer lookbooks, irme por ahí a grabar, me encanta Y os traigo un favoritos de otoño, son productos que he ido comprando este mes y he ido probando y me han encantado y he pensado que sería una buena idea compartirlo con vosotras, así vosotras también los probáis y a ver si os gustan ¡Vamos allá! Primero de todo, disculpadme estas ojeras porque aunque yo me maquillaje estoy super cansada, son ya las 11 de la noche o las 12, vete a saber pero aún así quiero grabar y haceros este vídeo porque tengo aquí una cestita que está llena de productos no son tantos para no hacer tan largo el vídeo y para no aburriros y vamos allá So, empezamos por la presentación de los productos el primer producto sería este Body Shower que es de la tienda de Body Shop os lo recomiendo, tiene un aroma así como acítrico, pomelo, pomelo rosa nunca he visto un pomelo rosa, o sí, bueno, no sé cuando te duchas con él hace mucha espumita y ducharte con esto por la mañana es como una dosis de energía así de repente como huele super bien, su aroma es muy fuerte pero no desagrada, ya os lo digo yo otra cosa que destacar que es super cómodo, o sea, el tapón es super cómodo porque como veis es de utilizarlo así como jabón de mano y va mejor porque utilizas la cantidad que necesitas y no tienes que ir malgastando producto y está muy bien, a mí me gusta, además es un formato XL, es un formato que está muy bien porque yo por ejemplo lo utilizo con mi marido y... y una cosa curiosa de este Body Shower es que cuando yo, la primera vez que me he duchado con esto sentí como que tenía el sabor en la boca de pomelo, algo amargo y me quedo como... no puede llegar este sabor, ese sabor amargo de naranja en mi boca, ¿sabes? me quedé como... ¿what? no sé si os ha pasado vosotras chicas que habéis sentido eso que al ducharos con algo se os quedan... porque a mí no me entró ni nada en la boca sino fue como... traspasó mi piel o algo, en fin, es algo curioso o... a lo mejor pasará con muchos productos primer producto, os lo recomiendo chicas, aparte que huele riquísimo el segundo producto me encanta, es este Body Shower también, que es de la misma tienda es súper bueno, huele riquísimo, no paro de olerlo es de extracto de vainilla de Madagascar y de calabaza, tiene así como un toque eso sí chicas, esto es edición limitada de Halloween lo han creado porque tendrán de vainilla, pero esto a lo mejor pues la nani ha dio ese toque calabaza pero eso sí huele, también está la crema que ahora os la presentaré pues esto es edición limitada, a lo mejor aún podéis encontrarla, si no en la web mirarlo creo que también hay formato grande de este, pero yo para probar y aparte que ya tengo el otro que es XL pues he cogido este que es de 250ml y es súper cremoso, su textura es así muy densa es como si te estuvieras echando leche condensada echas con esto y después, la segunda parte, te pones la hidratante vamos a por el tercer producto que es la hidratante de Body Shop esta hidratante que es de Body Shop también, es de la misma edición limitada de Halloween con este Body Shower y también creo que tenían otro producto, no me he fijado, pero yo quería probar estos a mí siempre me ha gustado hidratantes de coco que huelan así un poco a fruta y a dulce siempre me ha gustado hidratantes que huelan así entonces, la de coco, que también la tengo, que ahora os la presentaré pero, no me gustaba, o sea, no era tan fuerte como para mi gusto me dejó probar esta y me enamoré, olía muy bien también es de extracto de vainilla de Madagascar y, que se me cae y de vainilla y calabaza también, es edición limitada de Halloween así, una cosa chicas muy importante que he preguntado yo, que me ha dicho la chica del Body Shop o sea, yo he preguntado porque a mí me gusta ponerme cremita que huela bien en la cara ¿no? y yo le he dicho, me lo puedo poner también en la cara y me ha dicho, no, no se recomienda ponérsela en la cara pero me ha dicho, bueno, tú misma así que, no lo hago, no me lo pongo por ejemplo, si voy a salir de la ducha y me voy a quedar por casa sí que me la pongo porque me gusta notar esa hidratación y esa olor, aroma profunda de fruta en mi cara me encanta pero, si tengo que salir enseguida a la calle y no me maquillo porque normalmente, si voy a ir a trabajar o algo así rápido pues no me pongo base, solo me pinto los ojos solo me maquillo los ojos, quiero decir, porque no pintamos solo me maquillo los ojos y la cara pues me pongo una hidratación o protección solar para la calle no, chicas el cuarto producto, porque es cuarto ya el cuarto producto es esta crema de Body Shop hidratante esta hidratante de Body Shop es igual que la otra, la textura también es así textura mantequilla me encanta he comprado esta de coco la verdad es que fui, esta no la compré con los otros productos pero volví porque quería la misma hidratante de vainilla y calabaza pero en mini para llevarme en mi bolso porque la otra me gusta dejarla en la ducha dejarla cerca después de salir de la ducha y así no tengo que estar cogiéndola en el bolso y cosas así y otra siempre llevarla en el bolso así cuando estoy en el trabajo o estoy aburrida, quiero hidratarme pues venga, ¿sabes? este formato me gusta más, es mucho más cómodo y me he cogido esta de coco para probar que yo ya sabes que soy muy fan del coco que también hidratante es que huele tan rico, huele súper bien y os la recomiendo además para llevarla en el bolso perfecta, siempre la tendré conmigo el otro producto, chicas es esto, que es una pasada es mi favorito es un Body Mist de Albaricoque y Romero es súper fresco muy agradable me lo pongo a todas horas por la piel cuando sales de la ducha te lo pones en la muñeca como donde nos ponemos habitualmente el perfume y el he comprado de Libes Rocher pone que es edición limitada pero no lo sé a lo mejor podéis encontrarlo sobre todo en la página web miradlo porque podréis pedirlo o si sale a lo mejor a la venta os pueden avisar, cosas así y ya nos falta poquito, chicas bronceador polvos tierra de L'Oreal de este tono a ver, no sé si... creo que no había más tonos solo había este tono yo lo necesitaba porque siempre me gusta marcar mucho el pómulo aunque me haga el contouring pero a veces lo hago suavecito o directamente no hago contouring si tengo que hacerme un maquillaje sencillo y me gusta marcármelo con esto que te hace un efecto contouring digamos me gusta marcar los pómulos con un polvo pues más bronceador más tono más oscuro aparte tiene la textura que no tiene mucho brío si te tienes que poner el highlight y después esto sería como mucho brío entonces os lo recomiendo además súper bien porque viene en gran cantidad y no se gasta tanto a estos podría durar mucho otro producto chicas me gusta muchísimo que le he tenido siempre pero he decidido ponerlo en este favoritos de otoño porque lo necesitamos mucho en otoño es este cacao de Ives Rocher también es de coco y tiene una cremosidad es más es huele a coco coco me encanta ponérmelo yo cuando me pongo así algún pintalabios que sea mate que sea muy seco me pongo encima este cacao de coco es una pasada me gusta mucho os lo recomiendo bueno chicas esto es todo por hoy espero que os haya servido mucho todas estas recomendaciones que os he aportado que os haya gustado mi primer favoritos de otoño y que le deis muchos me gusta a mis vídeos suscribiros y no olvidéis dejar vuestro comentario aquí abajo ¡Gracias!